A pesar de las labores de abatización y fumigación que la Red de Salud Pacífico Sur viene realizando, los casos de dengue continúan incrementándose en la provincia de Casma, pues este fin de semana se ha confirmado otro paciente infectado con esta enfermedad. Con este último suman a cuatro los casos confirmados, mientras que los sospechosos aumentaron a seis. Así lo dio a conocer la bióloga de la Red de Salud Pacífico Sur, Joana Blas. La especialista expresó su preocupación, puesto que las personas contagiadas con dengue podrían aumentar, debido a que muchos de los moradores no permiten el ingreso de los trabajadores a sus viviendas para que puedan fumigar. Entonces, si yo permito el ingreso de mi vivienda, se fumiga, pero las viviendas del lado no, entonces son zancudos, algunos morirán por contacto y otros podrían ir a la vivienda de allá, y aparte si también hay zancudos en esa vivienda y no se fumiga, si son zancudos infectados, eso se va a mantener. O sea, se podría mantener la diseminación. Frente a ello, dijo que enviarán un informe a la Municipalidad Provincial de Casma para que haga cumplir la ordenanza municipal y solicite la intervención de la Fiscalía, con el fin de que el vector sea eliminado en su totalidad.